Desarmar Una mano que cubre en otra mano la cúspide vencida es la primera resurrección del cuervo, la quimera. Un par de brazos lentos, un arcano, un mecanismo que olvidó al tirano a las flores marchitas y obsoletas. Mi padre, sobre trozos de saetas, subraya mi pasado impertinente. Después corren las voces de la suerte, no puedo más con Dios y sus profetas que anuncian el futuro y el acoso de un niño que alimenta la gozadía. Las noches diseccionan la tardía promesa que acorrala este simuoso tormento de hundirse bajo el pozo. Mi padre vuelve sobre la mañana como silencio que se arrastra y gana la destrucción de burlas en la carne. Soy otra marca irónica, el encarne. Mi padre es una tumba tan profana. 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 Mi padre es una tumba tan profana.